Se vale bailar más de gozar Que se sienta a esa libertad Con una promesa en todo el dolor De tu misterio en mi existencia Que nos mantiene a paso firme Y no me dejo derrotar Puede que no sepas mi razón No hay palabras que ofrezco el corazón Mi canto y mi llanto Mañanas soleadas y grises De lluvia, de flores, de grandes maldices Óyelo bien Libertad con Andrea Libertad para ser un obispo Libertad para soñar Libertad para ser un obispo Sus aplausos, venga Estamos amigos Vamos de un cuento Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga, venga Libertad para crear Libertad para ser uno mismo Todos libertad Libertad para ser uno mismo Todos libertad Libertad para ser uno mismo